Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta comparecencia, Carmen. Acabamos de recibir ahora en el correo un documento en el que explicáis las demandas y las propuestas que tenéis sobre el tema. No me ha dado tiempo a leerlo, lo acabamos de recibir ahora mismo. En cuanto a la intervención, he anotado varias cosas que se han repetido varias veces. Sobre todo la cuestión de la información y el desconocimiento. Esto ha aparecido todo el rato y, en este sentido, apoyamos la necesidad de un centro de referencia, de la que hablaba ahora mi compañero señor Igea, que parece increíble que no exista ya, teniendo en cuenta efectivamente que fue un caso que representó una catástrofe sanitaria, que era una cosa nunca vista y que parece que iba con ello la necesidad y la intención y el interés en investigar una cosa así y en prepararse por si otra cosa del estilo se pudiera repetir. Entiendo que las indemnizaciones del Tribunal Supremo del año 87 os parecen insuficientes y, en ese sentido, ahí pasáis a formar parte de un colectivo mucho más amplio de personas que se sienten desamparadas por el Estado, de colectivos, de personas con algún familiar con algún tipo de discapacidad, de familias con pocos recursos. Ahí el espectro se abre muchísimo en personas que se sienten muy desamparadas por el Estado, no solamente vosotros con las características propias de lo que sucedió. Tú misma has agradecido a varias personas, especialmente a la doctora Nogales, su trabajo. De nuevo, parece increíble que sea como un caso aislado, como que esto, lo que decías antes, me parece importante. No, ella está sola y no puede transmitir lo que ha aprendido en estos años a nadie más. Si hay un centro de referencia, supongo que esta persona debería ser también la persona de referencia. Y quería hacer una pregunta porque creo haber entendido que la hipertensión pulmonar está provocando muertes en personas que hasta ese momento eran asintomáticas. Si me pudieras confirmar si esto es así. Muchas gracias. Gracias. Gracias.